Y en total abandono luce un delfinario que fue muy visitado en la década de los 90. Ahí en el bosque de Chapultepec, ahora se va a convertir en un nuevo parque cultural urbano. Así luce ahora lo que fue en 1990, uno de los parques acuáticos más importantes de la Ciudad de México, Atlantis. En 1979, este era uno de los lugares más aclamados de la Ciudad de México. Aquí, familias enteras venían a disfrutar los shows de los animales. En 2007, este lugar ya no se pudo sostener, por lo cual tuvieron que cerrar sus puertas. Hoy se encuentra de esta manera, en completo abandono. Atlantis es diferente. Ningún otro parque te ofrece tanta diversión a tan bajo precio. En Atlantis verás el mejor espectáculo de delfines y focas de México. Después de su inauguración en 1979 y su buen augurio, Atlantis fue el primer delfinario en la Ciudad de México. Junto con El Rollo, un parque de toboganes que se encuentra exactamente a un lado. Eran llenados cada fin de semana con más de 3.500 familias. Después de que fue cerrado, muchos animales fueron abandonados y rescatados gracias a los vecinos de la zona que emitieron sus denuncias. Por 14 años, este lugar fue el dormitorio de muchos indigentes, el lugar para las fechorías de algunos delincuentes y el lienzo de los artistas urbanos. Sin embargo, en los próximos meses, Atlantis se convertirá en el parque de cultura urbana, Parkour, como parte de la restauración del bosque de Chapultepec. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que ya cuenta con un avance del 39%. Se incluirán pista de skateboarding, un andador peatonal, escalinatas y rampas. También se tendrán muros para escalar y un teatro al aire libre. Y lo mejor es que se respetarán los grafitis que los artistas urbanos ya habían hecho. Para este proyecto se han invertido 200 millones de pesos. Y se espera que en diciembre pueda inaugurarse y ser el lugar preferido de los jóvenes que aman la cultura urbana. Telediario Kenna Uribe, Ciudad de México.